En las extensas tierras de la región cafetera de Colombia, en medio de la exuberante naturaleza y los verdes paisajes montañosos, vivía un hombre llamado Enrion. Con su piel oscura y cambello largo y negro, Enrion destacaba entre los habitantes de la zona. Pero lo que más llamaba la atención era su atuendo peculiar, un kimono verde con partes grises, una vestimenta que había heredado de sus ancestros orientales. Enrion llevaba una vida tranquila en su pequeña finca, dedicándose al cuidado de sus cultivos y a la crianza de animales. Sin embargo, a pesar de su aparente paz, Enrion guardaba un secreto que lo atormentaba. A sus 30 años, aún era virgen y nunca había experimentado el amor. Un día, mientras paseaba por los campos, Enrion se encontró con una hermosa yegua de pelaje reluciente. Era majestuosa, con una mirada inteligente y un andar elegante que hipnotizaba a cualquiera que la observara. Enrion quedó prendado de la belleza y la gracia de este noble animal, algo que nunca había experimentado antes. A medida que pasaban los días, Enrion comenzó a pasar más tiempo junto a la yegua, cuidándola con esmero y compartiendo momentos de tranquilidad a su lado. Con el tiempo, su amor por el animal se convirtió en una obsesión incontrolable, consumiendo sus pensamientos y emociones. A pesar de las miradas de desaprobación de los vecinos y las advertencias de que su amor era imposible, Enrion no podía desistirse a la atracción que sentía por la yegua. Para él, era la única compañía que lo hacía sentir completo y feliz. Sin embargo, su relación con la yegua no pasó desapercibida por mucho tiempo. Los rumores sobre la extraña obsesión de Enrion comenzaron a extenderse por el pueblo, y pronto se convirtió en objeto de burla y rechazo. A pesar de la presión social y las dificultades, Enrion se aferraba a su amor por la yegua con determinación. Para él, no importaba lo que los demás pensaran o dijeran. Su conexión con el animal era real y profunda, y estaba dispuesto a luchar por ella, sin importar las consecuencias. Así, Enrion continuó su vida en la finca, junto a su amada yegua, enfrentando el juicio y el rechazo de la sociedad, pero encontrando consuelo y felicidad en el único ser que había logrado tocar su corazón de esa manera tan única y especial. Lamentablemente, la historia de Enrion y su amor por la yegua tomó un giro trágico y desgarrador. A medida que la obsesión de Enrion por la yegua crecía, su salud mental comenzó a deteriorarse. Las constantes burlas y el rechazo de la comunidad lo sumieron en una profunda depresión, mientras que su vínculo con el animal se volvía cada vez más obsesivo y desesperado. Un día, en un acto impulsivo y desesperado por estar más cerca de su amada, Enrion decidió liberar a la yegua de su corral y huir con ella a las montañas. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de esperanza, Enrion emprendió su escape, ignorando los peligros que se interponían en su camino. Sin embargo, su intento de huida fue en vano. Las autoridades y los lugareños, alarmados por la desaparición de la yegua, organizaron una búsqueda desesperada para encontrarla y devolverla a salvo. Después de días de búsqueda, finalmente encontraron a Enrion, exhausto y desorientado, pero no a la yegua. Enrion fue llevado de vuelta a su finca, donde quedó sumido en la desesperación y la desolación. Sin la yegua a su lado, se sintió más solo y perdido que nunca. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza, y se dio cuenta de que su amor por el animal solo había traído sufrimiento y tragedia. Atormentado por el remordimiento y la culpa, Enrion cayó en una profunda depresión de la que nunca logró recuperarse. Su finca se convirtió en un lugar sombrío y abandonado, donde solo reinaba el eco de sus lamentos y susurros de arrepentimiento. Con el paso de los años, la historia de Enrion y su amor por la yegua se convirtió en una leyenda trágica que perduró en la memoria de la comunidad. Una historia de un amor prohibido que terminó en desgracia, recordándoles a todos que algunas pasiones pueden llevarnos por caminos oscuros y dolorosos. Pero, a todo esto, ¿qué le sucedió a la yegua? ¿Por qué ya no estaba con Enrion? En medio de la oscuridad de la noche, Enrion y la yegua emprendieron su ira desesperada de la finca. Sin embargo, lo que Enrion no esperaba era el horror que su plan llevaría consigo. A medida que avanzaban por los caminos escarpados de las montañas, la desesperación de Enrion se convertía en deseo descontrolado. Obligando a la yegua a detenerse en un claro solitario, Enrion trató de aprovechar la situación para satisfacer sus oscuros deseos. La yegua, claramente horrorizada por los avances del hombre que una vez la cuidó con amor, reaccionó instintivamente. Con un relincho de miedo y furia, lanzó una poderosa patada que casi mata a Enrion, dejándolo tendido en el suelo, herrido y aturdido. Mientras Enrion yacía en el suelo, al borde de la muerte, la yegua, aún temblorosa y debilitada por el susto, logró liberarse y escapar hacia la oscuridad de la noche. Tiempo después, la yegua fue encontrada por un amable granjero que la halló al borde de la muerte, pero que decidió brindarle ayuda y cuidados. Con paciencia y dedicación, el granjero logró salvarla de las garras de la muerte, devolviendo de la salud y la fuerza que había perdido. Agradecida por la bondad del granjero, la yegua decidió quedarse en su rancho como muestra de agradecimiento. Allí, encontró un nuevo propósito y una nueva familia entre los caballos del lugar, formando lazos fuertes y duraderos con sus nuevos compañeros. Pero lo que la yegua no esperaba era encontrar el amor en el lugar menos esperado. En el rancho, conoció a un majestuoso caballo negro, noble y valiente, que conquistó su corazón con su coraje y su ternura. Con el tiempo, la yegua y el caballo negro se enamoraron profundamente, formando una pareja inseparable. Juntos, construyeron un futuro lleno de amor y felicidad, dando vida a una nueva generación de caballos que heredarían su nobleza y su espíritu indomable. Así, la yegua encontró su destino en los brazos de aquel caballero negro, dejando atrás el oscuro pasado y mirando así a un futuro lleno de esperanza y amor. Fin. Si este video ha sido de su agrado, les extiendo una cordial invitación a brindarnos su apoyo mediante un me gusta y si lo desean, compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Además, les presento con gusto más contenido que podría resultar de su interés, sería un honor contar con su suscripción, con gratitud su servidor Brunald se despide, esperando encontrarnos en otra ocasión.